Es importante la declaratoria de la UNESCO respecto de dos proyectos que son muy importantes para Valparaíso y compartidos ampliamente por la comunidad que vive en esta ciudad. Uno que es el proyecto Puerto Barón, que implica abrir el borde costero a la comunidad Valparaíso que hoy día no tiene donde ir los fines de semana, tiene que emigrar a otras ciudades. Y el T2, que es una obra muy importante para el puerto Valparaíso, amplía su capacidad, eso significa más empleo, significa más actividad económica y consolida el liderazgo portuario de la región en materia de tráfico y comercio internacional. Sin embargo, también hay que destacar que el informe de la UNESCO hace prevenciones. Si bien respalda lo que el gobierno de Chile ha hecho en estos dos proyectos, también señala las falencias, las omisiones que existen en materia de regulación patrimonial respecto de Valparaíso. Por lo tanto, respalda dos proyectos emblemáticos para la ciudad, pero al mismo tiempo hace un llamado a atención al gobierno de Chile, al Estado de Chile, de preocuparse más desde el punto de vista normativo y económico en la mantención y recuperación del patrimonio de Valparaíso. El T2 en materia portuaria tiene que compensar a la ciudad de Valparaíso. Y esas compensaciones tienen que ser públicas, no reservadas, y respecto de esas compensaciones tendrá que pronunciarse el Consejo Municipal, las organizaciones más importantes de la ciudad, pero aquí no puede haber la construcción de un T2 sin compensar a la ciudad y cumpliendo todos los requisitos, especialmente los requisitos de carácter ambiental. Esta declaración de la UNESCO requiere también la colaboración de todas las instituciones del Estado chileno y de la Municipalidad de Valparaíso. Si todos colaboran, con todas las rectificaciones que haya que hacer, claro que las obras van a salir adelante. Ahora, si sigue habiendo oposición o estableciendo dificultades artificiales para la ejecución de estos proyectos, vamos a seguir eternamente. Ahora, esto beneficia a la ciudad, porque un proyecto que se demora 10 años no atrae la inversión privada de Valparaíso. Ningún empresario privado va a venir a invertir en Valparaíso si sabe que un proyecto se demora 10 o 15 años como es el Puerto Varón. Entonces también hay que dar una señal, Valparaíso necesita inversión, necesita más empleo, más actividad económica, necesita recuperarse, y esa tarea nos tiene que convocar a todos.